La Iglesia Católica y Nuestra Diosesis de Ponce, junto a nuestra parroquia San Antonio de Padua, invita a nuestro pueblo de Guayama a participar y a prepararse para celebrar el Congreso Americano de Misiones. Esta preparación comienza este domingo 20 de agosto, con la entrada de la Antorcha de la Fe, signo de la unidad y de la fraternidad misionera. Convocamos a reunirnos en la esquina de Herpes y Calimano, en la Plaza Pública de Guayama, a las 10 de la mañana. Con ese espíritu de alegría y de gozo, seremos enviados con la Antorcha de la Fe a las comunidades y barrios de nuestro pueblo. No te olvides, este domingo 20 de agosto, a las 10 de la mañana, en la Plaza Pública, para recibir la Antorcha de la Fe y así recibir la bendición de un pueblo discípulo y misionero. ¡Te esperamos!